Recientemente se reportó un incendio de grandes proporciones en una mueblería, ubicada en la avenida Bolívar y 36 calle zona 8 Capitalina. Esto provocó que las autoridades cerraran el paso vehicular del sector. Momentos de tensión vivieron comerciantes del sector tras percatarse que salía humo negro del negocio, que pronto se volvió un incendio de grandes proporciones. Cuerpos de socorro arribaron al lugar y rápidamente se instalaron para apagar las llamas. Propietarios y vendedores apresuraron su marcha para extraer la mercadería de los negocios, por miedo a que las llamas se extendieran y se corriera el riesgo de perderlo todo. La fábrica de camas y muebles La Promesa era muy reconocida debido a una trayectoria de más de 30 años funcionando en el sector. Según se pueden apreciar en los videos que circularon en redes sociales, la pérdida fue total. Según los cuerpos de socorro, solamente se reportaron pérdidas materiales y no fue necesario trasladar a ninguna persona a un centro asistencial.